Mi cara suele ser un poquito mentirosito, ¿ya? Pero eso lo mismo dicen de ti. Lo mismo dice, hay una novia que ha salido, dice que hay una enamorada, dice... Cuídese, 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 cuídese. Sí, pero es la verdad. Cuídese, cuídese, ¿ya? Cuídese. Cálmese, cálmese un poquito. Cálmese porque todo eso es una mentira y yo le puedo clavar un juicio. Por eso, por eso, cálmese, 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 ¿ya? ¿Quién va a recibir un juicio de tú? Cálmese, 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 cálmese. Sí, cálmese, cálmese. Entonces, sigamos en el tema de Vizcarra, que es un...